Sí, señores, se lo adelantamos. Y además del penal, ¿qué hay, Rafael Pozzi? ¿Qué hay? Y la persona involucrada en el penal, que era Rivero de Wander, que había metido la mano, tarjeta amarilla. Y va a ir, ¿quién va? Ramírez, Camarda, Ramírez, va Ramírez finalmente. No le sirvió de nada la charla de Arrua Barrena. Quiso poner nervioso a Camarda y mire, va a patear Ramírez. A ver, el número 29 al 12. A ver qué va a inventar. ¿Se imagina usted que la pique? Nomás que la pique, un poquitito. ¿A cuántos hinchas de Sudamérica matará un infarto? Nadie sabe. ¿Y a cuántos relatores? Agazapado de Arrua Barrena. Pronto, Ramírez. A ver, puede ser el primer grito de gol de la noche. Va a ir Ramírez. Por favor, Ramírez, regálenos el color, regálenos la fiesta. Va Ramírez. Espera que el juez lo habilite. De Arrua Barrena, agazapado. Ahí está, el juez habilitó. Ramírez. ¡Gol! ¡Gol de Ramírez, de la llaza de Ramírez! ¡1 a 0 Sudamérica! ¡Ramírez, el gol! Golazo de Autojuntas. Sabemos de Juntas. Y lo pateó como lo tenía que patear Jorge Ramírez. Lo aseguró, lo dejó sin ningún tipo de respuestas al número 12, Ignacio de Arrua Barrena, que hasta acá había tenido un partido excelente. Excelente fue el remate del número 29 para poner en ventaja a Sudamérica. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi Hashtag FútbolClubPor1330AM Lo fusiló Ramírez, señores. Dejó un agujero en la red, más o menos. ¡Qué pelotazo que pegó, señores! Una fuerza increíble, imposible de atajar para el de Arrua Barrena. ¡1 a 0 Sudamérica, señores! Y ya la pelota que rueda nuevamente en el Prado. ¡Telechea! ¡Telechea para Petrick! Luego de como 10 minutos sin fútbol, volvimos. ¡Y ahí va! ¡Petrick para Rivero! ¡Rivero para quién? ¡Para nadie! Cortan bien en el fondo. Le va cayendo larga pelota por aquel lado para la uja. ¡Nada! ¡Señores! Pelota que se va fuera y es lateral para el equipo de Wanderers. ¡Que ya va haciendo Petrick! ¡Petrick para izquierdo! ¡Ahí va izquierdo! ¡Ahí va el número 3! ¡A ver qué inventa! ¡Izquierdo! ¡Sigue izquierdo! ¡Hacia adelante izquierdo! ¡La tira larga para Coagliata! ¡La controla muy bien el Chiquirín! ¡Ahí va el número 25! ¡Sigue Coagliata! ¡Andrea Marca! ¡Rese a Jiménez! ¡La tocaba para Pais! ¡Aparece Jiménez! ¡Y es lateral para el equipo de Wanderers nuevamente! ¡Se quería adelantar Coagliata! ¡La va tocando para Pais! ¡Pais para Araujo! ¡Y le puede pegar! ¡Para Araujo! ¡Araujo para Baeclio! ¡Se equivocó ahí Araujo! Igualmente le va cayendo a Aguirre. Aguirre para izquierdos. ¿Y más atrás? ¿Para quién? A ver. Para nadie. Prefiere ir a izquierdo. Izquierdo para Telechea. ¡Ahí va Telechea! ¡Número 17! ¡Telechea para Araujo! ¡Ahí va Araujo! A ver qué inventa Araujo. ¡Le tira larga por acá al lado para Coagliata! Coagliata que engancha muy bien. Sigue el número 25. Coagliata. Coagliata. De aquí para allá. De aquí para allá. Larga pelota para Petric. ¡Va Petric! Petric para atrás. ¡Y puede estar en el empate! ¡Gooooool! De Pai, de Wanderer. De Pai, de Wanderer. ¡Cayó! ¡Cayó el 1 a 1! ¡Pai lo hizo! ¡1 a 1! ¡Abra el juego! Golazo de Autojuntas. ¡Sabemos de Juntas! Excelente respuesta del Montevideo Wanderers en un partido que ahora sí está encendido. En un partido que ahora sí es de ida y vuelta. Nada más dos minutos le bastaron a Leonardo Pais para poner el empate. Nada más le bastaron dos minutos al Montevideo Wanderers para decir presente y para decir que el partido ahora está 1 a 1 acá en el Parque Alfredo Víctor Viera. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Lo que le decíamos. A ver, ¿quién va a ir ahora? Rivero. Rivero tiene la pelota abajo del brazo. Y yo ya me estoy quedando sin garganta. Por favor, señores. Que no lo pateen de nuevo. Nada más que eso pide. Que sea la última ejecución. Perdomo, no te adelantés. Rivero, no amagues. No le pegués muy lejos. Señoras y señores, 50 minutos del primer tiempo. Vamos a ir hasta los 120. Esto va a ser Juan y Juan de Florida, más o menos. Vamos a ver, señores. Va a ir Rivero. ¿Se acuerda Rivero que mañana final de Sudamericana? Ay, ay, ay. Va a ir Rivero. Señoras y señores. Va Rivero. El 32. Ahí va. ¡Gol! 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 De Juan de Rivero, de Juan de Rivero. ¡Cachol 2 a 1! ¡Gana Juan de Rivero! ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Ejecutó Cuagliata en primera instancia. Lo atajó. Estefano Perdomo ejecutó ahora. Hernán Rivero no falló. Para poner el 2 a 1 de Wanderers en la hora. Va a terminar el primer tiempo. Y Hernán Rivero dice que Wanderers 2, Sudamerica 1. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Larga pelota que le va cayendo a Rivero. Rivero para Araujo. Araujo que le tira larga para Petrick. La gana Perdomo. Ahí va. Petrick la recupera. Igualmente le cae a Perdomo. Se va la pelota al lateral. Ya lo hace. Olivera. Olivera que la va a perder. Dice que no el juez. La toca con Lewis. Lewis que ahora sí la pierde. Y se viene con Riolfo. Riolfo para Pereira. Ahí va el número 10. De aquí para allá de la cabecita. Y él hasta el fondo. Sigue Pereira. Pereira que le toca atrás para el recién ingresado Guzmán Pereira. Guzmán Pereira para Araujo. Va Araujo. Le va a pegar. Le pegó. Perdomo. Salvó justo Perdomo. Igualmente le cae a Pereira. Riolfo. Rivero. ¡Oh! ¡Gol! 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 Paso de autojuntas. Sabemos de juntas. Se lo dije hace un ratito. Cuando el Montevideo Wanderers encuentra este tipo de jugadas. Cuando encuentra el juego colectivo. Cuando logra conectar entre líneas. Genera estas cosas. Había respondido de muy buena manera en primera instancia. Estefano Perdomo no pudo con el rebote. No pudo con el remate de Hernán Rivero. Que convierte el segundo en su cuenta personal. Y el 3 a 1 en favor del Montevideo Wanderers. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag. Futbol Club por 1330 AM. Vamos a ver. Abajo ya tenemos que ir hablando de lo que van a adicionar. ¿No? Por favor. Ya hablan el cuarto y en línea. A ver. ¿Cuántos minutos más, muchachos? Lo pronto es el centro. Que hace Pais. Viene el centro. La gana. ¡Gol! Rivero. ¡Gol! De Rivero. De Walder. El callo al cuarto. Rivero. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Totalmente sin respuesta. Totalmente quedada la defensa de Sudamérica. Que ya en este momento parece totalmente desconcertado en la cancha. La recibió absolutamente solo y cabeció absolutamente solo en el área Hernán Rivero, tercero de su cuenta personal, el cuarto del Montevideo Wanderers. Ahora sí, ya no hay vuelta que darle. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.